La iniciativa del proyecto para crear el Parlamento Municipal de Personas con Discapacidad fue presentada por el concejal Alejandro Velázquez y aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante de Posadas con el propósito de promover las prácticas legislativas en el ejercicio de la inclusión. Han ingresado muchísimos proyectos de los concejales parlamentarios, que eso lo vamos a debatir hoy, lo vamos a discutir hoy con la iniciativa de poder aprobar y a partir de ahí empezar a comenzar y empezar a soñar con una posada que realmente sea inclusiva en todos los aspectos, no solamente en lo arquitectónico, sino también en lo que respecta a la salud, en lo que respecta a la asistencia, en lo que respecta a esa presencia del Estado que debe estar de manera constante. La idea era justamente tomar gente con algún tipo de impedimento para que nos ayuden realmente desde su visión, desde su cotidianidad, que nos planteen las dificultades que encuentran para que nosotros luego de aprobado acá lo podamos tratar en las comisiones permanentes y darle el formato, digamos, de ordenanza. En el marco del año de las personas con discapacidad del Parlamento Municipal es un espacio para debatir y participar en la elaboración de proyectos por los propios protagonistas, aquellas personas que sufren de algún impedimento físico. El proyecto de comunicación es al Ejecutivo para que informe por qué todavía no hay una entrada para personas con discapacidad en el anfiteatro. Hace falta una concientización tanto en la sociedad como también en las personas que trabajan en tránsito, que esa es la, en mi caso, es la principal pelea y lucha diaria. Lo que queremos focalizar es en el tema de, digamos, la vía pública, las veredas, que se cumpla con la ordenanza de libre desplazamiento para personas con discapacidad y movilidad reducida, que si bien la normativa está vigente, no muchos la aplican, digamos, es decir, tanto los comercios como la gente, los frentistas, dejan muchas cosas, obstáculos en la vereda, que quizás para la gente convencional no es nada. El grupo parlamentario está representado por personas con discapacidad que elaboran propuestas inclusivas e igualitarias y que luego son tomadas en cuenta por los propios concejales para su aprobación final.